Fue una reunión muy productiva, una reunión donde pudimos hablar de gestión, pudimos hablar de política, pero hablando de política, no solo política partidaria, sino política de Estado, ejes, trabajo, así que fue muy importante. Y como usted muy bien lo dice, el día jueves a las 8 y media de la mañana están citados los bloques, los presidentes de bloques de los distintos partidos políticos para poder hablar sobre la minería. ¿Y por qué hablar sobre la minería? Y nos decía el gobernador, y nos decía el vicegobernador a ambos. La minería es un proyecto a largo plazo, que puede durar 15, 20, 30 o 50 años. Entonces no podemos limitarnos a un solo espacio político, a una decisión unilateral o de un lugar. Debe haber consensos. Incluso los inversores extranjeros, cuando ven consenso entre las distintas fuerzas políticas, pueden generar. ¿Te podés poner de acuerdo a todo? No. Pero con que haya los puntos base que te puedas poner de acuerdo, que puedas generar algo para el bien de la comunidad, es fundamental. Por eso creo que es muy valorable esta decisión que ha tomado el gobernador, de poder citar a la oposición, de quitar las dudas que tienen sobre estos temas que todos hemos escuchado en los diferentes medios, que puedan hablarlo, y que a través de sus presidentes de bloques puedan llegar a decir y generar propuestas. ¿Cuáles son las propuestas? Y llegar a un punto en común. Pero insisto, la actitud de poder escuchar y generar una política y que nuestra provincia es minera, podemos trabajar en eso y este jueves va a ser muy importante. Senador, ¿qué otro tema que se pueda contar? ¿Se han tratado en esta reunión? No, todo, todo. Se puede contar todo porque realmente fue una reunión muy amplia. Una de las cosas fue poder escuchar tanto los representantes de los distintos departamentos, como también diputados o también de la capital, como en mi caso, cuáles son las problemáticas, cuáles son las cuestiones que tenemos que poder ver y poder hacer comisiones, hablar con los ministros, hablar con el gobernador, generar opciones, dar sugerencias, para que realmente sea un gobierno amplio, que todas nuestras ideas puedan ser plasmadas y que puedan ser discutidas. Entonces vamos a hacer reuniones de distintos temas. También se han generado algunas preguntas sobre los distintos proyectos que han enviado en Extraordinarias. Nosotros, por ejemplo, yo daba el caso y explicaba el caso de que los senadores invitamos a los distintos ministros que tienen que ver con las expropiaciones. Porque muchas veces las expropiaciones tienen una mala comunicación y se piensa que solamente se quita la tierra. Pero en realidad si vemos el objetivo, como puede ser en Ambato para el dique, que va a dar energía, que va a dar agua, que va a dar un montón de beneficios turísticos, o que va a hacer crecer la zona, es fantástico. O en otros lugares, como el Alto, para el hospital. Entonces digo, hay que analizar más allá de la simple expropiación. Si no, ¿para qué? Analizar qué cantidad de tierra. Nos juntamos con el director de Catastro. Entonces, como ejemplo, todos los proyectos son analizados. Y en esta reunión, vuelvo a insistir, fue muy importante el poder consensuar y generar acciones concretas para de acá a fin de año poder ver avances en los distintos lugares y en los distintos ministerios. Otro tema importante es los cargos vacantes de la justicia y cómo se va avanzando en este sentido. Sí, en este caso me involucra por ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y presidente de justicia de aquí del Senado, donde nos vamos a juntar la semana que viene seguramente con la Corte, con el Poder Ejecutivo y nosotros como senadores, que debemos dar acuerdo para establecer cuáles son los cargos vacantes, cuáles faltan concursar, cuáles ya pueden ser nombrados, cuáles están concursados, pero dar celeridad y agilidad a estos procesos con las debidas normas, con las debidas precauciones que hay que tener y respeto para que realmente quien ocupe ese lugar sea una persona idónea, pero es importante para que le demos la herramienta suficiente a la justicia para que pueda tener mayor celeridad y eficacia. Entonces creo que es muy importante ese eje también. Consultarle por último, estamos en un año preelectoral, ¿se empezó a hablar de dicha cuestión? Sí, naturalmente saltó el tema y en esto se fue claro, hasta octubre, noviembre no hablamos del tema electoral, donde ahí se van a tomar determinaciones, nosotros sabemos que según nuestra Constitución Provincial es el Poder Ejecutivo quien tiene la facultad de determinar si se hace en marzo o en octubre las elecciones y no se va a hablar hasta octubre, noviembre del tema, ni de candidaturas, ni de cosas. Sí, se ha hablado también de la reforma de la Constitución, de que volvamos a impulsarla, de que tratemos de poder generar ese espacio, porque es importante por muchos temas. Y uno es el minero, por ejemplo. Entonces hay muchos temas, más allá de las no reelecciones indefinidas, más allá de empezar nosotros las sesiones el primero de marzo y no el primero de mayo, también temas de base y profundos que ayudan a la comunidad en sí. Entonces también ese es uno de los temas, volver a tratar de que podamos tratar en forma conjunta con la oposición la reforma de la Constitución. Gracias. 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 Gracias.